Claramente, Daniel Novoa en todas sus declaraciones durante su campaña para la presidencia fue una sarta de mentiras, porque incluso él se daba a entender o se mostraba como un personaje neutral que no era ni corregista ni anticorregista. Decía, yo vengo a trabajar por el pueblo, yo no tengo broncas políticas con nadie, porque aquí nosotros somos lo nuevo, lo nuevo. ¿Y qué pasa ahora? Todo el mundo era, incluso a mí me cayó bien, porque dije, qué bien, o sea, que no viene con esa idea de correísmo, anticorregismo, sino viene a trabajar por el país, una opción diferente. Pero claro, en el fondo yo sí dije, pero espera un momento, si tú estás debiendo 100 millones de dólares al SREI, ¿qué te quiere decir eso? De que puedes decir lo que tú quieras, puedes decir lo que tú quieras, puedes dar el discurso más lindo. No tienes la moral para participar en un cargo para el Estado, porque estás lastimando a ese ente que vos dices que quieres ayudar, porque el Estado se mantiene por los impuestos de la ciudadanía. Y si tú no quieres pagar o quieres evadir esa responsabilidad, simplemente estás diciendo, a mí no me interesa el Estado si está bien o está mal. Entonces yo por ahí dije, bueno, por un lado puede ser, obviamente todos los políticos, todos, vamos a hablar por todos, porque muchos políticos uno pone su fe en ellos, y eventualmente empiezan a cambiar su discurso, y uno se queda ahí como que, hey, pero tú dijiste esto. Entonces ahora, con Daniel Novoa lo que pasó fue eso, que vino con la idea, y eso fue lo que le ganó muchos puntos, o muchos votos para su elección, de que él venía sin la bronca, no decía nada, lo atacaban, no decía nada, pero ¿qué pasó? Eso resulta que ahora, cuando ya está en el poder, todo el mundo, ya, ok, muy bien, tú quieres trabajar, toma, le dan todos los poderes, le dan el dinero, le dan, le complacen a Daniel Novoa. Pero cuando nos damos cuenta que ya no le empiezan a dar lo que quiere el jovencito, como diría, empieza el ataque. Cuando le empiezan a decir sus verdades, o, ahí sí ya, le sale lo que realmente eran sus intenciones, el anticorrismo. Porque en campaña hasta él se declaraba de centro izquierda, pero lo que nos hemos dado cuenta que ha sido uno de los más grandes farsantes, que te, al igual que otros candidatos, que otros candidatos, le trató de llenar en lo que más pudo los oídos y endulzar a lo que quería oír la gente. Incluso atacó al propio Lazo. O quién sabe, fue una artimaña entre los dos. Atácame, dime que te caigo mal, o bla, 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 para que así, tú sabes que a mí ahora nadie me quiere. Sí, lo atacaba al Lazo, le decía que sí, que lo que le dejaba el mejor país era mentira, bla, bla, bla. A pesar de todas esas declaraciones, porque Novo ha sido bien contundente en refregarle en la cara al mal gobierno de Lazo, Lazo hasta ahora lo apoya. Él lo ha dicho. No comparto esas ideas, pero igual lo apoyo. Entonces, amigos, todo es una artimaña entre estos para, con fabulación, para hacerte creer que lo que realmente, que ellos son un grupo diferente. Para, con la única intención de obtener el poder. El momento que están en el poder, adiós. Hacen y realizan su agenda neoliberal. Novo ha cumplido la agenda neoliberal que no pudo cumplir Lazo. Lazo no la pudo cumplir porque, bueno, de entrada, él ganó porque no quedaba más. Igual Novo ganó porque no quedaba más. Pero han tratado de imponer su agenda neoliberal para cambiar leyes a favor de sus empresas. Y no han hecho inversión en el sector público. Y lo preocupante es, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el dinero que entra en el Estado? ¿Cómo se lo desvían? ¿O en qué se lo gastan? No creo que se lo gasten todo en el sector, en el sector de la burocracia. Yo no lo creo. Porque si hubiera una justicia de verdad, le pidiera cuentas. A ver, señores, la deuda ha sido duplicada. La deuda está en los mismos niveles que estuvo cuando gobernó la Revolución Ciudadana, pero allá hubo obras, acá no hay nada. ¿Qué pasó con el dinero entonces? Pero como no hay ley, no hay justicia que pida cuentas, pues estaremos así. Aquí, en este video, amigos, Osvaldo Moreno, consultor político, habla sobre esa realidad. ¿De qué? Daniel Novoa entró con la mentira de que él era anticorreísmo, que él no era nada, ni correísta ni anticorreísta. Porque eso es lo que a la gente ahora mismo la tiene en esa lucha. Pero que al final del día se convirtió en uno de los más fuertes correístas que existen. Eso es lo que vamos a ver, amigos, en este video. Escuchemos rápidamente. Novoa era lo nuevo. ¿Cuál era el plus mayor de Novoa? Se lo digo por investigación cualitativa, cuantitativa. No tengo en este momento información actualizada, pero Novoa, por lo que pudimos percibir, era lo nuevo. Representaba una esfera fuera de esta bronca correísmo-anticorreísmo-reísta. Hoy ya no lo es. Hoy se metió en esa cosa. O sea, ese plus que tenía Novoa. A ver, Novoa, mucha gente dice, a ver, primero, el apellido Novoa estaba 40 años en el papeleto. Segundo, tuvo un muy buen rol parlamentario. Una mezcla de muchas cosas. Pero Novoa representaba, la gente nos decía, no está dentro de la bronca correísmo-anticorreísmo. Y él ahora se metió en esa bronca correísmo-anticorreísmo. Ya es parte de aquello. Entonces, eso no sé si lo deslegitima como lo nuevo. Eso habría que ver en el transcurso del tiempo. Si él quiere ocupar ese nicho del anticorreísmo radical, si quiere despojar a la señora Romo, se me ocurre, o a los que construye de ese rol del anticorreísmo radical, lo saca de la esfera de lo nuevo. Eso es todo, amigos. Lo saca ya de la esfera. Mejor dicho, ya la gente se dio cuenta de que todo lo que esencialmente Novoa está haciendo es una improvisación. Una improvisación porque una improvisación con mala fe porque pudiendo él utilizar los recursos que tiene el Estado para enfocarse realmente en los problemas que el día de hoy tenemos, que con el que entró él también a combatir, que fue la inseguridad y al parecer que Plan Fénix al parecer lo ha empeorado. No, no lo está haciendo. Entonces es una total mala fe de parte de este gobierno. Entrar con mentiras, ganar con mentiras y mantenerse gobernando con mentiras, así como sus predecesores. Gobernando a punta de mentiras, haciendo ofrecimientos. Ahora con el Plan Fénix dice que estamos en la fase 2. ¿Cuál es la fase 2? Si nunca la fase 1 no ha empezado, entonces ¿de qué seguridad estamos hablando? Entonces amigos, eso hay que entender. Todos estamos viviendo en una, se puede decir, en una burbuja de mentiras con este gobierno ahora de Daniel Novoa que dijo, bueno, y le dice ahí, los deja fríos a los pauteros incluso ahí de Coavisa, que ya no saben, ya, o sea, por más que quieran buscar el ángulo no lo pueden, no lo pueden defender o será que porque les está topando intereses personales también Novoa, será que por eso también están que ahora lo atacan día y noche. Miren, solo falta, hay Coavisa, solo falta que, solo falta que, que diga con Correa está donde es mejor. Ya solo eso falta que diga, porque cada vez que apoya a todos estos gobiernos neoliberales se equivocan, así como todos los votos se equivocan y después, no, es culpa de Correa, culpa de Correa, no, ellos son los que están atrás de estos ataques que pasan en la ciudadanía, ellos son, ellos son los que están impulsando esto, no, ellos son, no, acá ellos están trabajando bien, es culpa, ahora sí ya van a hacerlo, ya verán, desde esta semana sí ya van a trabajar bonito, ya no, no, no se preocupen, así se pasa, metiéndole y metiendo cuentos a la pobre gente que, dicen, bueno, ojalá, y siguen, y la ciudadanía sigue viendo la realidad, por eso decimos, esperemos que la ciudadanía cambie esta forma de pensar, porque si seguimos con este pensamiento seguiremos eligiendo autoridades, que después lo que caeremos en esa carrera de la rata, como quien dice, seguimos en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo y quejándonos cuando nosotros somos los que provocamos esta situación del país, que amigos, este es el dato que tenemos, no se olviden de suscribirse y nos vemos a la próxima, saludo.